¡Vamos, sigan los dos! Gracias a todos los que me han hecho el festival y bueno, sobre todo algo que se ha hecho en Pío Lotto, haciendo esto y... esta es la... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! La población se llama Cali, es acerca del Bad Pump de nuestra ciudad, que nos parió y nos crió. ¡No, no! No, no, no! Cómo? Cómo? V One es siempre... Una vez más. Pero cómo se le pasa... ¡No, no! S en contra... ElOnnelo son. ¿ miejsce? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!